Llegamos al avance de un capítulo muy pero que muy especial de La Promesa. De hecho son tantas las tramas que abarca este episodio que no sabía ni qué miniatura poner en el vídeo, así que he hecho una especie de collage, pero aún así me dejó cosas importantes que reflejar. Así que bueno, suscríbete para no perderte nada y vamos allá contándote lo que veremos mañana 12 de julio en el capítulo 140 de La Promesa. Hanna decide en principio seguir los consejos de María y aplaza el momento de contarle a Curro toda la verdad sobre su origen común, pero la muchacha sigue investigando sobre su pasado y por fin descubre la casa en la que vivió durante su infancia, algo que hace que los recuerdos inunden su mente y su corazón, por lo que finalmente se arma de valor y toma la decisión que supondrá un antes y un después en su vida. Si ha encontrado esta casa y también a su hermano, ¿por qué no revelarle la verdad? Finalmente Hanna le muestra una imagen a Curro en la que aparece ella y su madre. Curro reconoce a Dolores, la doncella que sabe que es su madre, pero ¿quién es la pequeña que aparece junto a ella? Hanna le cuenta por fin todos los detalles. Son hermanos y su madre biológica es Dolores, la doncella que murió asesinada 15 años atrás en La Promesa. ¿Cómo reaccionará el muchacho? Por lo cierto es que cuando Curro empieza a procesar toda la información, Teresa interrumpe la escena con un importante mensaje para Curro. Es su tía, la señora marquesa acaba de llegar a La Promesa, le dice. Cruz ha vuelto y la marquesa reaparece en La Promesa por sorpresa, para alegría de muchos y disgusto de otros. Por otro lado, gracias a la intervención de Alonso, Martina por fin consigue que Beatriz abandone La Promesa sin cumplir con su amenaza. La chica se va, eso sí, deja claro que no parará hasta destruirla, por lo que Martina debe permanecer alerta. Al mismo tiempo, Hanna también sigue tratando de convencer a Manuel de que Jimena lo está engañando sobre sus dolencias. Pero pese a las advertencias de la doncella, Manuel renuncia a su sueño, y le comunica a Pedro Farre que no participará en la Copa Herzog-Stackmann. Sin medias tintas, Hanna le tilda de cobarde. Y en cuanto a Lope y Salvador, tras revelarle Lope a su amigo que está enamorado de María Fernández, su amistad entra en crisis. Simona además impone condiciones para que Carlos le siga dando clases, y este tiene que rechazar una nueva invitación de Candela, que sin embargo, empieza a notar que hay algo extraño entre Simona y el maestro. Y nos da en la nariz que no parará hasta averiguarlo. Esto es lo más destacado del capítulo 140. Prepárate palomitas, siéntate en el sofá a gusto y disfruta de este episodio, ya que bueno, si tenemos capítulos más parados, éste promete que tendrá emociones fuertes. Suscríbete, no te pierdas nada y déjanos en comentarios, como siempre, todo lo que nos quieras contar.